Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana, somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia. Gracias.